A través de sus redes sociales, el equipo de Atlas hizo oficial la llegada de Norma Palafox como una nueva jugadora de cara al próximo torneo y proveniente de Pachuca. Con pasado en Chivas y como parte de la primera escuadra campeona del fútbol femenil, Norma vuelve a la perla tapatía para portar su tercera camiseta en esta categoría. Su fichaje es uno de los más sonados en el actual mercado de pasos y se une a otras jugadoras con pasado rojiblanco que llegaron para reforzar Atlas en este campeonato, como Arleth Tobar y Tania Morales. Bienvenida a tu nueva casa Palafox, no cabe duda que la fiel disfrutará muchas alegrías a tu lado y podrás seguir demostrando de lo que eres capaz, fue el mensaje con el que se anunció su llegada. No olvides suscribirte a nuestro canal y mantente informado de esta y otras noticias del mundo deportivo.